buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en nokia t20 para eso abrimos la aplicación ajustes y luego abrimos la pestaña sistema es la penúltima y aquí pulsamos la primera opción idiomas e introducción de texto y pulsamos teclado en pantalla perdón esta opción teclado en pantalla y ahora pulsamos gboard y luego idiomas y más abajo añadir teclado y aquí podemos activar cualquier teclado bueno por ejemplo alemán pulsamos el idioma luego elegimos la región y aquí podemos configurar el teclado y después de eso pulsamos hecho y ésta como es el teclado ya está añadido y para bueno eliminar uno de los teclados idiomas de la lista del dispositivo pulsamos aquí arriba a la derecha marcamos un teclado pulsamos aquí de nuevo y ahí está el teclado ya está eliminado muchas gracias por ver el vídeo también de comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego